El alcalde de Zapopas, José Frangé, sostiene que hubo una definición en el Partido Estatal de Movimiento Ciudadano de Quira por la reelección municipal para el proceso electoral 2024. Anuncia que solicitará licencia al cargo antes del 20 de noviembre, a fin de inscribirse en el proceso interno del Partido Naranja. Ya quedó definido, quedó definido, voy a la reelección. Ayer tuvimos una reunión con el partido y bueno, pues muy contento, muy contento de poderle dar continuidad a otros tres años a este proyecto de la Ciudad de las Niñas y de los Niños. ¿Y será usted el candidato entonces? Así es. Digo, a lo mejor se puede registrar algún otro, pero ya queda, digo, soy el candidato de los que a final de cuentas, pues el partido me dio todo el apoyo. ¿De unidad? ¿Queda como candidato de unidad? Pues no sé si hay de unidad, esperemos a ver el registro, yo pido licencia el día 14 y bueno, el registro se vence el día 24 o 25. Juan José Frangé sostuvo que no dejará ningún pendiente en la administración municipal. A ver, Zapopan, la verdad, no va a resentir nada, absolutamente nada en mi pre-campaña, porque pues todo ya está encaminado, Zapopan se ha distinguido por darle seguimiento y no depender solamente de un presidente para que las cosas se hagan, ¿no? Cada área, cada dirección, coordinación, todo el gabinete, jefatura de gabinete y la persona que quede en mi lugar como presidente, pues saben el camino que hay que seguir y tenemos toda la ruta bien marcada. Entre los pendientes está concluir con las obras que se realizan en algunas avenidas como en la colonia Santa Margarita. Con imágenes de César Cortés, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.